El hombre me había mandado a decir que quería pelear conmigo y yo le mandé a decir que no, que yo no quería problemas ni con él ni con nadie. Entonces, antes de ayer, subió y me miró y se rió y riéndose y yo le dije salir y bajé después que bajó. Yo vine pero no fue a hacerle daño, porque si yo había venido a hacerle daño, se lo digo. Yo vine por la buena, yo vine ahorita, vine para decirle a fulano, perdóname por lo que yo te hice, que yo me voy a entregar, yo iba a entregarme también.